Este timblado extraordinario de fuerzas sociales, productivas, políticas, que conforman el ecosistema caribeño de Costa Rica. Y digo ecosistema caribeño porque no es limón, es limón y su entorno de lo que estamos hablando. Es una visión grande del Caribe, de las tierras del Caribe costalicense, que en muchos sentidos nos va a permitir a Costa Rica, como lo definimos, en Coredes, cuando se hizo el decreto, priorizando la obra que el gobierno va a realizar en limón, permite a Costa Rica verse como la puerta de entrada al Gran Caribe. Es una visión grande, no es una visión chiquita. Y si bien es cierto, tenemos que acometer proyectos que van de los más específicos hasta los más grandes, como este, que tiene recopio. Lo más importante es no perder la visión del bosque por los árboles. No veamos esto como una suma de puentes, puertos, carreteras, aeropuertos o muelles. Entonces, el futuro de León tiene que ser visto de una manera muchísimo más amplia, en donde los factores humanos, ambientales, productivos, se ordenan de forma tal que, teniendo a las personas como centro del esfuerzo de política pública y como uno de los principales aspectos del desarrollo privado, en última instancia produce el desarrollo humano.